¡Confirmadísimo, señora! Rocío Marengo es, no se hace. Y como prueba irrefutable de nuestra teoría, valga este hermoso momento televisivo jugado por la ex de Marley, donde se la puede apreciar en todo su esplendor intelectual. ¡Mire! ¿Cuál es la planta que vemos en esta imagen? ¿Es ortiga o aloe vera? ¡Están hablando de un faso! ¿Sabés, Rocío Marengo? Por supuesto. Por supuesto, no digas nada. No, no, es otra cosa. Le dicen aloe vera. ¡No digas nada! ¡Que ahora te pego un martillazo! ¡No, no, pero esperá que vamos a hacer otra pregunta! ¡Vamos a hacer otra pregunta! ¡Pero por qué si te avisé! ¡No sabía que lo ibas a decir! ¡Andate porque te rajo! Y yo como que te vi que ibas a mandarte macana. ¡Me equivoqué, perdón! Por estas cosas no miro más televisión yo. ¿Quiere más? Tengo un amigo. A ver, andá, pregúntale. A ver, vamos con la botellita, ¿no? Eso es de la época de Neandertal. ¿De quién? Tengo miedo que termine muy mal esto. Neandertal, ¿sabés quién es Neandertal? No, no sabía. Eh, no. No importa, sigamos. Esta es otra época. Estamos en 2001. Tengo los nombres de ahora, del momento. No, Neandertal, es historia. Cripo, sorín, patituta. Picle, aceituna, en escabeche. Neandertal, ¿sabés quién es Neandertal? Era el 9 de Ríos. Ah, al 9, ¿cómo no voy a saber? Sí. Y es more. Y no satisfecha con meter la gamba hasta las pestañas, Rocío Chispita Marengo se autoescrachó de nuevo tratando de hacerse la graciosa con un chiste prestado. Y además... ¿Y por qué te dicen aloe vera? Por las propiedades. ¿Qué propiedades? No, que me dijo, que me gusta comprar propiedades. ¿Está chequeado? Ese era un chiste que le hacían, me acuerdo, a un político que lo acusaban de corrupción y le decían, a este le dicen aloe vera, ¿por qué? Por todas las propiedades que tiene. Ella lo cuenta con ella. Es una sinvergüenzada. Y puede haber más. Los números de la pregunta animal es una sección... No, las no, por favor. No entiende nada. ¿Números qué? ¿Y la ficha qué? No, es muy sencillo, 7 por 7. No, me estás matando. Es muy burro. Te vi con tantos amigos que me dieron ganas de preguntarte. ¿7 por 7? ¿Te digo lo primero que se me viene a la mente? ¿Qué es 7 por 7? Capitales, por favor, las estudié todas. ¿Capitales? ¿Kenia? Kenia... Bosnia. ¡Se equivocó! Kenia, Bosnia me sonó. ¿Pues no era Nairobi? Bosniak. No, no, Nairobi. África. África. No, 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 no. África es un continente, no tiene la vida. No te rindas, Rocío, que en un par de años vas a poder ubicar a Argentina en un mapa. Y la cosa no termina acá. Capital de Rumania. Johannesburg. Capital de Hungría. Está hasta los huevos. Karen. Sí. Capital de Italia. Roma. Bien, un punto. ¡Cabalas! Capital de Alemania. Eh... Pisa. No sigas hablando porque a vos no te salva ni la selección de papas laburando a full. Perdón, dijo Capital de Alemania. Alemania. Dale un besito que hay que dejar. Capital de Argentina. Ciudad Autónoma. La quise estar complicada. Es... La plática. Neandertal. ¿Sabes qué? Neandertal. Vamos a ver. Le tonta. Neandertal. ¿Sabes qué? Neandertal. Era el 9 de River. Le tonta. Ah, el 9. ¿Qué? No, no, no. Sí. Le tonta.